Y continuamos con una clase más, ahora con la asignatura de matemáticas, donde bueno, vas a aprender fracciones y ¿qué vas a hacer con ellas? Bueno, pues vas a duplicarlas, triplicarlas y ¿qué más? Cuadruplicarlas. Cuadruplicarlas también. Y bueno, es muy interesante esta clase, por lo cual te pedimos estés muy atento para esta clase. Pero antes, ¿qué les parece si vamos a revisar las fotografías que nos han enviado? Bueno, las vamos a ver a través de la pantalla, los cuales, pues miren, ahí las podemos observar. Ahí tenemos varios alumnos que han mandado las imágenes de su trabajo por medio de Facebook de la Secretaría de Educación de Nuevo León. Así es, mira, ahí tenemos a Joana Sandoval, tenemos a César Valdés, Andrés Mateo, ahí está, ¿verdad? También un saludo para Tiara, Sofi, Aldo, Levi, Leo. Y bueno, pues a seguir trabajando con todas las clases que aquí les mostramos y también que les ponen sus maestros en su escuela. Muy bien, y ahora sí, bueno, pues vamos a mencionarles los materiales. ¿Qué vamos a utilizar el día de hoy, maestro? Vamos a utilizar la libreta, ¿verdad? En este caso, si la tienes a la mano, tu libreta o una hoja de papel, lápiz, tu libro de desafíos matemáticos y la carpeta de evidencias porque ahí vamos a ir colocando todo el trabajo que estamos haciendo en todas las asignaturas. Muy bien, agradecemos la colaboración del maestro Raúl López que nos hizo el favor de compartirnos este material para todos ustedes. Ahora, el aprendizaje esperado para cuarto grado, es bien importante, para cuarto grado, ¿cuál es? Que también le puede servir también para tercero, porque ellos también están viendo hoy en día las fracciones, pero con otro grado de complejidad. Ellos están viendo las fracciones equivalentes y este aprendizaje les va a servir mucho a ustedes porque van a aprender a que, como lo dice el siguiente aprendizaje, calcular el doble, la mitad, el cuádruple y el triple de fracciones. Vamos a ver cómo lo vamos a ir haciendo. Muy bien, ya te explicamos cuál es el aprendizaje esperado y bueno, aquí viene cálculo del doble, triple o cuádruple de fracciones. A continuación aparecerán fracciones, luego una tarjeta que te pedirá lo que se va a calcular a esa fracción. Por último, aparecerá el resultado. Ahí está, por ejemplo, tenemos dos tercios y a continuación va a aparecer una tarjetita para que nos diga a qué es lo que vamos a hacer. Ajá, y dice el doble. Vamos a calcular el doble, profe Ricardo. Así es, de dos tercios. Ahí en casa, ayudándonos con papi y mami o si no con nosotros también, te vamos a ayudar a encontrar la respuesta. Es muy importante, profe, resaltar que esas fracciones que se presentan y todas las que tú puedes ver en tu libro o trabajaste en tu salón de clases, cuentan con un numerador y un denominador. El de arriba, ¿verdad? Se llama numerador y el número de abajo de la fracción se le llama denominador. ¿Y qué me está indicando? Que yo tengo que obtener el doble de dos tercios. ¿Cómo le vamos a hacer para obtener el doble de dos tercios, profe Ricky? Bueno, pues muy sencillo. Primero, vamos a anotar las tarjetitas y ahorita lo vamos a explicar. Dos quintos tienes que sacar el triple. Muy bien. Y tres cuartos tienes que obtener el cuádruple. ¿Qué es el cuádruple? Cuatro veces de esa fracción. Así es, muy bien. Y bueno, ya tenemos ahí dos tercios. Ese dos tercios, esta fracción, la vamos a convertir al doble. Y la respuesta es cuatro tercios. En este caso, solamente multiplicamos el numerador, que es el dos de la fracción dos tercios. ¿Y lo multiplicamos por cuánto, profe Ricky? Por dos. Por eso tenemos dos por dos, cuatro. Y nos da como resultado cuatro tercios. Es bien importante mencionarles que el denominador, o sea, el número de abajo, pasa igual. Pasa igual, no se multiplica. Entonces, tenemos ahí cuatro tercios. Y te pregunto ahora, ¿cuántos tercios tiene un entero? A ver, otra vez la pregunta. ¿Cuántos tercios tiene un entero? Pues es muy sencillo. Porque un entero tiene tres tercios. Y en este caso, el numerador nos dice que tenemos cuatro. Por lo tanto, una fracción equivalente de cuatro tercios es un entero con un tercio. Es una fracción mixta, ¿verdad? Así es. Es una fracción mixta, podemos hacerlo de esa manera. Bueno, muy bien. Ahora, dos quintos es el triple. Y la respuesta es seis quintos. ¿Y por qué salió a seis quintos, profe Ricardo? Porque multiplicamos el numerador, que es el número dos. Este dos lo multiplicamos por tres. Dos por tres nos da como resultado el número seis. Ya te dijimos en el ejemplo anterior que el denominador pasa igual. Seis quintos es el resultado. Entonces, ¿cuántos quintos tiene un entero, verdad? Excelente. ¿Cuántos quintos tiene un entero? Bueno, ¿en qué idioma estamos hablando? Así siempre les digo a mis alumnos del aula, maestro. A ver. ¿Qué idioma estamos hablando? Es una pistita para que se acuerden. ¿Estamos hablando en tercios? ¿Estamos hablando en quintos, en octavos? ¿Cuál es el denominador en esta fracción? El denominador, pues, es el cinco. Entonces, es muy sencilla la respuesta. Por eso, debes poner mucha atención. La pregunta nuevamente es, ¿cuántos quintos tiene un entero? Y la respuesta es cinco. Cinco. ¡Ay, juezú! Cinco quintos tiene un entero, pero ¿por cuánto se pasa lo podemos convertir en una fracción mixta, profe Ricky? Así es. Lo podemos convertir de la siguiente manera. Entonces, tenemos que es un entero y, por lo tanto, nos sobra uno. Un quinto. Ahí está. Perfecto. Y ahora, tres cuartos. Hay que convertirlo a cuádruple. Y la respuesta es doce cuartos. ¿Qué fue lo que hicimos? Nuevamente, pues, multiplicamos el tres por el cuatro, nos da como resultado el doce. Y el denominador, que es el cuatro, pasa igual. Muy bien. Entonces, ahí tenemos doce cuartos. ¿Habrá enteros en doce cuartos, profe? ¿Se formará un entero? ¿Dos enteros? ¿Tres enteros? A ver, vamos a ver cuál es la respuesta. Ahí en casa, ayúdenos. O las personas que nos están escuchando en radio, también nos pueden apoyar con la respuesta. Y, efectivamente, tenemos tres enteros. Cuatro por tres, doce. Excelente, profe. Muy bien. Ahora, profesor Jaime, nos ayuda con la siguiente explicación. En la siguiente ilustración que aparece en pantalla, vamos a hacer otras, vamos a trabajar con otras fracciones. Pero vamos a escribir la fracción que represente ahora el doble de un octavo. ¿Cuál será el doble de un octavo? Bueno, primero vamos a ver las tarjetitas. Muy bien. Tres sextos. Tres sextos, profe Ricky. Te dice que lo conviertes al triple. Un medio, te dice que a cuádruple. Listo, ahora sí. Un octavo, ¿cuál sería el doble? Ya lo trabajamos, profe Ricky, en el ejercicio anterior. Yo sé que en casita no se les va a complicar tanto, porque recuerden que vamos a trabajar con los numeradores. El denominador va a pasar igual. Y si yo hablo de doble, pues vamos a multiplicar por dos el numerador. ¿Cuál será la respuesta? Ahí está. Tenemos como respuesta dos octavos. Dos octavos, profe Ricky. Muy bien. Ahora sigue tres sextos. El triple de tres sextos. ¿Cuánto será? Nueve sextos, porque el tres lo multiplicamos por dos, por tres o por cuatro. Pues me está pidiendo el triple, pues por tres. Tres por tres, nueve. Y se pasa el denominador igual. Y entonces aquí haríamos otra conversión para convertirlos a enteros. Y la pregunta nuevamente es, ¿cuántos sextos? Sextos tiene un entero. Pues muy fácil, tiene seis. Se completa el entero, con el uno se representa el entero. ¿Y cuántos sextos sobran? Pues sobran tres sextos. Por eso es una fracción mixta. Se completa el entero con seis sextos y tres sextos son los que sobran. Y ahora tenemos un medio y ese medio lo vamos a convertir a cuádruple. Y la respuesta es cuatro medios. Y la respuesta, perdón, la pregunta que te voy a hacer es, ¿cuántos medios tiene un entero? Medios es la palabra clave. Pues sí, efectivamente tiene dos y por lo tanto lo convertimos a enteros y tenemos como respuesta dos enteros. No hay fracción, ¿verdad? Muy bien, profe. Y si es cuádruple, hay que recordarles que se multiplicó por cuatro el numerador. ¡Excelente! ¡Listos! Y ahora sí, bueno, para cuarto grado viene la lección 92, ¿cuánto más? Y bueno, esta es la lección que debes de realizar. Obviamente ahí con el apoyo de tu familia viene también un material recortable que vas a realizar. Ahora te vamos a mencionar las páginas para que estés muy atento. Bien, continuamos. Cálculo del doble, triple o cuádruple de fracciones. Entonces, en esta tabla aparecerán las fracciones que vienen en las cartas que vas a utilizar para encontrar el doble, triple o cuádruple. Esas tablas ya te dan la fracción que representan el doble, el triple o el cuádruple de las fracciones que vienen en las cartas. Bueno, ahí le falta una E a la palabra D. Sección recortable de la página 207. O sea, viene en el libro de desafíos matemáticos, profe Ricky. Así es. Es una actividad que se complementa con lo que están aprendiendo. Y ahora viene la fracción, un medio, el doble, viene siendo dos medios, que una equivalencia sería un entero. Si ese medio lo hacemos al triple, son tres medios, es un entero con un medio. Al cuádruple, cuatro medios, que es dos enteros. Y ahí te viene la especificación de la tabla. Y otra más, que es el cálculo del doble, triple o cuádruple de fracciones. Y ahí lo estamos viendo también en pantalla. Dos cuartos al doble. Recuerda que estamos multiplicando solamente el numerador. O sea, el número de arriba. Lo multiplicamos por dos. Dos por dos, cuatro. Cuatro cuartos nos da un entero. Al triple lo vas a multiplicar por tres. Al cuádruple, por cuatro. Y ahí está la tabla, muy sencilla. Es la página 207 del libro recortable, del libro de desafíos matemáticos. Y bueno, cuanto menos, ahora vas a encontrar para cada una de las siguientes fracciones, la fracción que representa la mitad o la tercera parte según lo indique la carta. Por ejemplo, un medio. La carta dice que vas a sacar la mitad. Dos tercios te dice que vas a sacar también la mitad. Tres cuartos te dice que vas a obtener la tercera parte de esa fracción. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo contrario, profe. Vamos a sacar la mitad de un medio, la mitad de dos tercios y la tercera parte de tres cuartos. Muy bien. Y ahí te aparecen las respuestas sencillas que te acabo de mencionar. La mitad de un medio es un cuarto, la mitad de dos tercios es un tercio o igual dos sextos. Tres cuartos, vas a sacar la tercera parte, es un cuarto que es igual a tres doceavos. Pero ahora aquí vamos a trabajar con el denominador, ¿verdad? Así es. Anteriormente trabajamos con el numerador, pero ahorita en este ejercicio que se llama ¿Cuánto menos vamos a trabajar con el denominador? ¿Qué es lo que nos piden en el siguiente ejercicio, profe Ricardo? De dos quintos vas a sacar la tercera parte. De tres textos vas a sacar la tercera parte. De un octavo vas a obtener la mitad. Ok. Dos quintos. La tercera parte de dos quintos, ¿cuánto será? Ahí está. Lo vemos en pantalla. La respuesta es dos quinceavos. ¿Por qué sale a dos quinceavos? Porque el cinco, que es el denominador, se multiplicó por tres. ¿Cuál será la respuesta de las otras fracciones que continúan? Tres sextos, un octavo. Si me pide tercera parte, trabajo con el denominador y multiplico por tres. En la mitad, donde me piden la mitad, voy a multiplicar el denominador por ocho. Por eso sale un octavo, sale a un dieciséisavo. Porque voy a pasar el numerador igual en esta ocasión y el denominador lo voy a multiplicar por dos. En el anterior lo multipliqué por tres el denominador. Muy bien. Bueno, pues esta es la explicación a estas fracciones. Y bueno, pues esperamos hayan sido de tu agrado. Probablemente lo hayas visto muy a prisa de esos temas. Pero recuerda que lo puedes ver en la repetición de Facebook a través del Canal 28 o también de la Secretaría de Educación. Y bueno, continuamos con la siguiente asignatura que es Ciencias Naturales con un experimento que vamos a realizar muy sencillo. Vamos a una pausa y quédate en tu programa de Escuela TV. Continuamos pues ahora en esta sección con la asignatura de Ciencias Naturales. Lo cual, bueno, pues también queremos saludar al maestro José Homero, que es el intérprete de Lenguas de Señas Mexicanas que en este momento nos está acompañando. Y bueno, pues vamos a continuar. Ahora vamos a mostrarles también otras fotografías que nos hicieron llegar de esos niños que hacen los trabajos con todos nosotros. Y miren, ahí los pueden observar en pantalla. Tenemos a Isis de cuarto grado, Naomi de tercer grado, Gabriel de tercer grado que hace ahí su actividad de formación. Y tenemos también a Suri de tercer grado. ¿A quién más tenemos maestro Jaime? Tenemos a Isis a la torre de cuarto grado, al niño Eduardo de tercero. También tenemos por ahí a Enrique, ¿verdad? Trabajando con la asignatura de matemáticas. Excelente. Felicidades a estos niños y a todos los niños que también nos acompañan realizando las actividades propuestas por los profes de Escuela TV. Muy bien. Y como lo dijo el profe Ricardo, seguimos trabajando. Ahora, profe Ricardo, ¿qué sigue? También nos pidieron un saludo para Jorge Alberto de cuarto grado de Montemorelos, a Jonathan Isis también de Montemorelos, un saludo para ellos. Y bueno, vamos a continuar con las clases. Montemorelos, profe, ¿verdad? El municipio de Cítricola. Así es, qué ricorda se me tocó una naranja. Una naranja, ¿verdad? Pero bueno, seguimos. Entonces, ¿cuáles son los materiales que vamos a ver? Los materiales que vamos a trabajar, a facilitarnos ahorita mismo es libreta, tu lápiz y tu carpeta de experiencias. Muy bien, agradecemos la colaboración de este material a la maestra María Irene Cárdenas Castro por facilitarnos este bonito material de la asignatura de Ciencias Naturales. Muchas gracias, maestra María Irene Cárdenas. Muy bien. Maestro Jaime, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? ¿Qué vamos a aprender en la asignatura de Ciencias Naturales? Vamos a describir algunos efectos del calor en los materiales y su aprovechamiento en diversas actividades. O sea que vamos a hablar del efecto de la dilatación con ayuda del calor. Pero, advertencia, lo que estamos haciendo el profe Ricky y yo ahorita o lo que vamos a hacer en clase, este experimento, tiene que estar supervisado allá en casita por un adulto. Que no se te haga fácil tomar un cerillo o tomar un encendedor. Esto implica la ayuda de un adulto. Así es, bueno, como ya lo dijo el maestro Jaime, requiere la supervisión de un adulto. Muy bien. Y ahora sí, con esto, vamos a recordar algo muy importante. Por ejemplo, el ser humano usó por primera vez el vapor generado por calor para mover maquinaria. Lo que dio origen al periodo histórico conocido como Revolución Industrial. Muy bien. Una de las máquinas más representativas de esta época, ¿qué fue? Pues la locomotora, que funcionaba con vapor. En el experimento de la espiral observamos que la llama calienta el aire y produce una corriente que hace girar la espiral. Es una forma de energía. El calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro. Cuando están en contacto y están a diferente temperatura. Muy bien. Y ahora, el calor. El calor no solo genera movimiento, también produce cambio en los materiales. Y bueno, pues ahí tenemos como ejemplos que tenemos los tres estados líquidos de la materia, que es sólido, líquido y gaseoso. El calor no solo genera movimiento, también produce cambios en los materiales. En el bloque anterior, aprendiste que los materiales cambian de estado físico, sólido, líquido o gaseoso. Al aplicarles calor y que las propiedades de los alimentos se modifican al cocinar. Por ejemplo, maestro Ricky, la paleta de hielo que está en qué estado? La paleta de hielo está en estado sólido. Y cuando nosotros le aplicamos calor o cuando está haciendo una temperatura muy alta, haciendo mucho calor, vaya, ¿qué pasa con esa paleta de hielo? Perdón, no la tenemos que comer muy rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos que se derrite. Ahí tuvo una acción el calor, ¿verdad? Así es, muy bien. O cuando el agua, en forma líquida, la tiramos al suelo para regar, ¿verdad? O para barrer nuestro patio, nuestro porche. Pues al momento de hacer contacto con el suelo que está caliente, ¿qué pasa? Pues se evapora, cambia de estado líquido a estado gaseoso. ¿Por qué? ¿Quién intervino? También el calor. Pero ahora vamos a ver cómo interviene el calor en otros materiales, no nada más en el agua. Así es, y bueno, en este ejemplo también, recordarán que ustedes en la clase anterior, o en algunas semanas, con el maestro Uciel hicimos un ejercicio que pusimos un hielo en una barrilla, ¿verdad? Y bueno, ahí vieron el efecto sobre el gaseoso y también sobre el líquido. Y bueno, ¿qué más? Muy bien. ¿Qué otro efecto produce el calor en los materiales? ¿Qué otro efecto produce calor en los materiales? Para esto vamos a mencionar algunos materiales que vamos a utilizar, profe Ricardo, en esta clase para experimentar lo que es la dilatación. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Tira de papel de aluminio. Una tira de papel, cerillos o algún encendedor que tengamos, tijeras, una vela, pinzas de madera, horquillas como nosotros le llamamos, pegamento y nuestra libreta para anotar lo que pasa en este experimento. Muy bien. Y ahora sí, vamos a realizar este experimento que como te mencionamos anteriormente, debemos de estar con la supervisión de un adulto, ¿ok? Bueno, pues aquí ya están las tiras de papel y de aluminio. Obviamente nosotros ya lo trajimos preparado. Están las dos unidas por el pegamento. De este lado está la hoja y del otro lado está el aluminio. Muy bien. Lo forramos por la parte de adelante de aluminio y por la parte de atrás dejamos la tira de papel. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Maestro Javier, ¿me ayuda por favor a encender la vela? Muy bien. Voy a encender la vela como lo dice la canción. Y espero que con el aire que hace aquí, por el clima, no se apague. Muy bien, profe Ricardo, aquí colocamos la vela. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues primero vamos a colocar pues lo que está en la parte de abajo, que es el aluminio, encima de la vela, sin tocar la flama o qué, la yema o la... Sí, la yema. Ahí está. Muy bien. Ahí está, la flama. La flama. Ahí está. Miren, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es el efecto? Como que lo rozamos, ¿verdad, profe Ricky? Así es, miren, otra vez, va de nuevo. Muy bien, vamos a ir pasando la parte donde está forrado de aluminio sobre la tira del cartón forrado de aluminio, como lo dijimos. ¿Qué está pasando, profe Ricky? Bueno, pues aquí se está inclinando, ¿verdad? Un poco hacia arriba. Exactamente. Ahí está, sí se puede observar. Se está haciendo efecto el calor en esta tira de aluminio y se está curviando, profe Ricky. Así es, como ustedes recordarán o lo han visto, aquí tenemos otra. Está plano, ¿verdad? Miren, voy a bajar esta. Originalmente está plana. Plano. Muy bien. Y ahora, si le agregamos el efecto del calor, pues obviamente cambia su forma. Su forma. Se va deformando, se hace una curva, ¿verdad? Así es, miren, aquí lo vemos en pantalla. Muy bien. Se hizo una curva de frente, profe Ricky, para que observen los niños. Ahí está, ¿cómo se curveó, verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a cambiar la posición del aluminio con papel. Ahora vamos a poner hacia abajo el papel, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Se quema, dígame, profe, ¿por qué? Pues me está cayendo la cera de la vela, pero ni moda, me aguanto. Pero mira, esto es profesionalismo. Bueno, entonces, bueno, ya vieron el efecto, ¿verdad? Dile el papel. Miren. Ahora el papel lo vamos a ir pasando sobre la llama, ¿verdad? Y vemos, ¿qué observamos ahora, profe? Bueno, ahora vamos a en pantalla mostrarles unas preguntas que vamos a resolver todos juntos. Ya, págalo, por favor. Ya puedo apagar la vela porque ya está quebado. ¡Listos! Muy bien. Y ahora sí, ¿qué sucede? Bueno, ahí en pantalla vamos a observar las preguntas. Por ejemplo, coloca la doble lámina o tira de papel sobre la llama de la vela sin tocar el fuego. ¿Qué fue lo que observó, profe? Pues la tira de papel se curvea, o sea, se hace hacia arriba. ¿Qué sucede? Ahora mismo, pues lo pasamos cuando lo colocamos frente a la vela. ¿Qué pasó? Exactamente, como dijo el profe Ricky, hizo una acción el calor, ¿verdad? Se deformó un poquito el papel, pero si lo hicimos con el otro lado, con el papel boca abajo, profe Ricky, ¿qué pasó? Así es. El aluminio se dilata al recibir el calor de la vela. Esta es la explicación. Su dilatación es mayor que la del papel, por ese motivo se curvea, o sea, hacia arriba. Sucede lo contrario con el papel. Este se hace curva, pero hacia abajo. Entonces, profe Ricky, ¿qué hay que rescatar de esta clase? Es un concepto muy importante que se llama la dilatación. ¿Qué es la dilatación, profe Ricky? Ok, es el aumento de tamaño de un material al calentarse, es decir, aumenta su temperatura. El aumento puede ser de longitud o lineal, por ejemplo, alambres, varillas, vías del tren, de área o de superficie, ¿verdad? Como también el volumen, gases o cuerpos de tres dimensiones. Por último, ¿por qué se dilatan los cuerpos? Cuando un cuerpo aumenta su temperatura, las partículas se mueven más rápido, por lo que necesitan más espacio para desplazarse. Por eso aumenta su tamaño. Bueno, muy bien, ahora en la hoja de libreta vas tú a escribir para tu carpeta de evidencias qué tú has visto en tu entorno, la acción del calor que convierta a los materiales, los deforme en este caso, convierta su forma, ¿verdad? Cómo influye el calor en algunos materiales donde tú puedes convivir, cómo influye el calor en esos materiales. Vas a anotar algunos ejemplos para que vayan dentro de tu carpeta de experiencias, pero también hay que escribir qué es la dilatación. Si tú estuviste muy atento a esta clase, con tus propias palabras vas a escribir este concepto, esta definición. ¿Listos? Después de que mi dedo se convirtió en una vela, en su experimento de ciencias naturales, ahora vamos a continuar con una asignatura que se llama formación cívica y ética. ¿Qué vamos a retomar de las clases anteriores? La organización, vamos a retomar lo que es democracia, la toma de acuerdos, pero ahora vamos a rescatar algún contenido muy importante que se llama la organización para la toma de decisiones de manera colectiva. Hay algunas decisiones que nosotros tomamos de forma individual, como por ejemplo, cuando decidimos qué zapatos vamos a ponernos el día de hoy, o por ejemplo, cómo me voy a peinar el día de hoy. Es una decisión simple, pero que tomamos nosotros de manera individual. Pero hay otras decisiones que tomamos de manera colectiva para un bien común, que necesitan acuerdos, necesita que se viva la democracia y que hay una forma para consensar y para llegar a unos acuerdos, para vivir en armonía y sobre todo de manera pacífica. Profe Ricky, ¿qué vamos a aprender el día de hoy después de esta introducción? Perfecto, muy bien. Para tercer grado, lo que vas a aprender el día de hoy, si me apoyan ahí en pantalla, para que también tengan oportunidad de escribirlo, es que consultas o votaciones para la toma de acuerdo. Eso es para tercer grado. Y para cuarto, beneficios de la vida democrática. ¿Y qué vamos a utilizar? Ah, perdón. Agradecemos la colaboración de la maestra Alexa Mariana Magallanes Macías por facilitarnos este material de formación cívica y ética. Muy bien, profe Ricky, ¿qué materiales vamos a utilizar? Pues es... Muy sencillo, es que es la libreta, el lápiz y tu carpeta de experiencias. Muy bien, profe Ricky, ¿qué implica vivir en sociedad? Pues es muy difícil y también, por otra parte, muy bonito. Pero implican que las personas forman el grupo y sean capaces de establecer acuerdos y decisiones que beneficien a todos. Acuérdense, hay que actuar, hay que actuar conforme a acuerdos cuando estamos reunidos uno o, perdón, con dos o más personas dentro de un espacio como es la escuela, en el salón de clases, ¿verdad? En nuestra casa, ahorita que estamos reunidos, la mayor parte de la familia, necesitamos llegar a establecer acuerdos y tomar decisiones para beneficiar a todos los integrantes. Muy bien, y ahora sí, elige las decisiones que puedas tomar tú solo y cuáles tienen que ser tomadas de forma colectiva. Por ejemplo... Ahí están algunas imágenes, muy bien. ¿Qué comer? ¿Qué lámparas se deben de poner en la colonia? ¿Cuál videojuego? Jugar. Ajá. Y por último, ¿quién será el representante del grupo? Muy bien, o qué lámparas se deben de poner en la colonia, profe Ricky, o cómo me voy a cortar el cabello. Ahí están algunos ejemplos que tú observas en pantalla o que tú escuchaste, donde se va a decidir, decidir, perdón, en forma individual y hay algunas acciones que se tienen que tomar de forma colectiva. Muy bien. Y bueno, ¿qué más? Las decisiones colectivas... Ok, como podemos ver, cuando tomar una decisión solo nos involucra, a nosotros no es tan fácil. Sin embargo, existen otras ocasiones en las que necesitamos tomar una decisión representando las opiniones de todos los resultados... Los que resulten beneficiados o afectados. Recuerden que la democracia, la votación, ¿verdad? El consenso, tomar en cuenta a todos los integrantes, es parte de la democracia. O ahí mencionaste un ejemplo, profe Ricky, anteriormente, sobre el representante del grupo. En algunas escuelas se aplica eso, sobre todo en secundaria o en preparatoria, elegir a un alumno, un compañero, para que nos represente y que él emita todas las situaciones que se viven en grupo, situaciones de inconformidad o de conformidad, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo elige ese representante del grupo? Pues todos los compañeros de esa aula. Muy bien, las decisiones colectivas se alcanzan mediante las consultas y las votaciones, como les había mencionado. La forma de participar en la forma de este tipo de decisiones es expresando nuestra opinión para que la tomen en cuenta cuando elijan la situación que se llevará a cabo. Muy bien, y luego nos menciona, entonces, ya vimos la importancia de la toma de decisiones de forma colectiva. Pero, ¿qué pasa cuando se lleva, se llega a una decisión y es hora de hacerla llegar a las autoridades? ¿Qué vamos a hacer? Pues es muy importante, profe Ricardo, cuando ya se tomó una decisión y queremos comunicarlo a nuestras autoridades, pues es muy importante, como lo dice la palabra, la comunicación, que es la vía para satisfacer las necesidades y solucionar problemas, expresando las preferencias o las dificultades, la comunicación, muchachos, el diálogo, la toma de acuerdos, eso es muy importante. Veamos el siguiente ejemplo, profe Ricky, ¿cuál es? Así es, te lo voy a mencionar. Dice, las bancas de una escuela primaria están rotas y en mal estado. La pregunta es, ¿cómo podemos darle solución a ese problema? Pues ahí están diferentes formas que tú vas a ordenar de forma correcta. Son los pasos que uno tiene que seguir para informarle a nuestra autoridad próxima. En este caso, ¿quién será la autoridad de esta escuela? Pues, primero que nada, nuestro maestro. Pero, ¿cuál es la autoridad de esta escuela? La máxima autoridad es la directora o el director. Y en pantalla vemos algunas situaciones que son pasos de manera desordenada que vamos a seguir. Por ejemplo, el profesor le comentó al subdirector y le dio la carta que los alumnos hicieron. Siguiente, los alumnos platicaron entre ellos mediante votaciones, buscaron una solución y decidieron escribirle una carta al director expresando el problema. El subdirector pasó la queja al director ya y ya que actuarán para arreglar las bancas. Por último, los alumnos le dieron la carta a su maestro para hacerla llegar a las autoridades correspondientes. ¿Cuál será el orden que se debió de seguir para que esta autoridad estuviera enterada de esta situación y tuviera esa precaución e hiciera esta acción de arreglar estas bancas que están rotas y en mal estado y pueden afectar a los integrantes que son los alumnos de esta escuela? Vamos a ver cuál es la solución, profe. ¿Cuáles fueron los pasos que se debieron de haber seguido correctamente? Así es. A continuación veremos la forma correcta en que sucedieron las cosas para darle la solución al problema. Y ahí te marca el número uno que dice Primero platicaron y luego después hicieron una carta dirigida hacia el director, ¿verdad? Número dos. Los alumnos le dieron la carta a su maestro para hacerla llegar a las autoridades correspondientes. Muy bien. ¿A quién le dieron la carta a los alumnos? A su profesor de grupo. Número tres. El profesor le comentó al subdirector y le dio la carta que los alumnos hicieron. El profesor le entrega la carta que los alumnos escribieron escribiéndole esa petición. Y por último, el subdirector pasó la queja al director y ya actuarán para arreglar las bancas. Fíjense cómo se vio dando de autoridad en autoridad. Alumnos, maestro del profesor al subdirector y después del subdirector al director de esta escuela que él va a ser el encargado de actuar para arreglar esas bancas que están en mal estado. Eso se dio gracias a una buena organización, a un consenso, a una votación, pero sobre todo a una comunicación pertinente y eficaz. Muy bien, pues hasta aquí terminamos las clases del día de hoy para tercero y cuarto que concluimos con la asignatura de formación cívica y ética. Muchas gracias, profe Ricky. ¡Suscríbete al canal! Gracias.